Música Este museo se inauguró en el año 88 Fue una donación de Jorge Páez Vilaró El cual era miembro del Consejo Ejecutivo Honorario De Colonia del Sacramento Y junto al Citibank Compraron esta casa, la restauraron Y montaron entonces en el interior Una colección de azulejos Que fueron representativos en la arquitectura rioplatense De los siglos XIX y XX Música Y esta obra fue armada, digamos, la exposición Con apoyo del arquitecto Artucio Quien después hace unos años más tarde El Museo del Azulejo en Montevideo Así que tenemos la conjunción de varios arquitectos De coleccionista Y así se inaugura Y desde el año 88 tenemos esta muestra Para poder trabajar En lo que respecta al arte decorativo Música Bueno, ahora lo voy a invitar a pasar Y vamos a poder conocer más De estos azulejos Pá de Calé Música Bueno, estos azulejos Que nosotros los conocemos Con el nombre de Pá de Calé Viene del norte de Francia Del Paso de Calé Son unos pequeños azulejos De 4 pulgadas de lado Donde vamos a tener Una figura central Y una figura secundaria Que en realidad vamos a encontrarnos Un cuarto de cada una De esas figuras secundarias En sus extremos Porque la idea era Formar composiciones Y se utilizó además Dos colores Básicamente El azul Y el vinoso O el amarronado Vamos a decir ¿Por qué? Porque eran azulejos Que podían entrar A una misma cocción ¿Qué significa esto? Que tenemos Una primer cocción Que sería el bizcocho La arcilla trabajada Entra por primera vez al horno Luego sale ese bizcocho Y se colocaba el estaño Y el color azul Que es el cobalto Y el manganeso Que es el amarronado Todos esos Podían saturar Se podían cocinar A una misma temperatura Aunque en Paz de Calé Se hicieron polícromos En el río de la Plata Básicamente vamos a encontrarnos Con estos Porque eran más económicos Estos azulejos Eran elaborados Artesanalmente Uno a uno Por eso no vamos a encontrar Ninguno igual Aunque el espíritu Digamos del azulejo Sea el mismo ¿Por qué? Porque cada artesano Elaboraba una plantilla Calada Y luego se impregnaba El pincel Y se pasaba por Los puntos Las rayas Las comas Y ahí se Quedaba digamos Impregnado El color En el azulejo Que después iba a ir A la cocción El azulejo Se moldeaba Sobre un molde De madera Y eso se dejaba Fraguar Antes de pasar al horno Si el azulejo No solamente Utilizaba Esta base de estaño Con el blanco Y el blanco Azul Y el vinoso Sino que empleaba Otros colores más Implicaba Que ese azulejo Tenía que volver Al horno De mayor temperatura A menor temperatura Lo que hacía Que la pieza Fuera más costosa ¿Por qué? Porque cada vez Que entraba al horno Tenía posibilidad De que esa pieza Quebrara Se rompiera Y a su vez Era más Este tiempo Para llegar A la producción final Así que por eso Es que en el río de la plata Priman Los blancos Y azules Pero no quiere decir Que solamente Se hicieron Con esos dos Esos dos colores Y luego Cada horno Elaboraba una cartilla A modo de catálogo Y la gente De aquí En el Uruguay La importadora Levantaba Vamos a decir Como el pedido En general Se utilizaban Casi los mismos diseños Porque el mercado Tampoco era tan grande Entonces La gente podía Comprar Y ahí se hacía La importación Digamos De estos elementos Que se iban a utilizar Tanto En la estructura religiosa En la arquitectura religiosa Como En la estructura civil ¿Dónde? En los patios En los aljibes Y luego Hay algunas expresiones También En cocinas Algunos ejemplos En Montevideo En Colonia Podemos tener algunos En los antepechos De las ventanas O en alguna escalera Tenemos acá En esta sala El azulejo individual Pero en la siguiente sala Vamos a poder ver El panel La composición Los invitamos A ver ese panel Para descubrir Un poco Lo que les estoy contando Y luego Nos veremos todos En el archivo regional El archivo histórico regional Está en una casa portuguesa Del 1750 Es una construcción De piedra Con techos De tejas ¿Qué es el archivo histórico regional? Es un lugar Donde Se conjuga La biblioteca El archivo Propiamente dicho Que comienza Más o menos Previo a la fundación De Colonia Hasta la Devolución De estas tierras A la Colonia Española Estamos hablando De finales del siglo XVII Y Digamos Inicio Del 1800 Esa es como La temporalidad Que nos vamos a encontrar Aquí Pero a su vez También tenemos Una biblioteca ¿Por qué? Porque este lugar Es utilizado Por muchos investigadores Regionales Brasileños Argentinos Uruguayos Y colonienses Que luego Nos dejan Sus trabajos De investigación Para poder Acrescentar La información Y la investigación En este lugar Y lo último Que se ha incorporado Al archivo Digamos En papel Que tenemos Sea de texto O planos Es un archivo Audiovisual Que se presentó A Ibermuseos Y que hemos sido Los ganadores De ahí De ahí Se empieza A trabajar Sobre un padrón De una Especie De investigación Que se hizo En la época Del Consejo Ejecutivo Honorario Una especie De censo Aunque no Era Digamos Formal Y de allí Logramos Hacer un gran padrón Que tuvimos que reducir Simplemente A 15 Entrevistas Esas 15 Entrevistas Además Tienen Una lógica A modo De circuito Uno puede Caminar Por el barrio Histórico Está Musealizado Vamos a decir Este barrio Histórico Y uno puede Toparse Con una casa Con un QR Leo el QR Y me lleva A la entrevista De uno De los tantos Pobladores Moradores De esa propiedad Que nos va a contar ¿Qué? Nos van a contar Historias De vida Historias De cómo Era este barrio A qué jugaban Cuando eran chicos Cómo eran Las relaciones Entre los vecinos Nos cuentan A su vez De qué trabajaban Cómo era este barrio Antes de ser declarado Patrimonio Cultural De la Humanidad Así que Los vamos a invitar A entrar a este museo Al Archivo Histórico Regional Y poder disfrutar De todas las entrevistas Tenemos Por un lado Este archivo Audiovisual Llamado Voces Silenciadas Que genera El inicio De lo que se llama El archivo Barrio Sur Y el archivo Propiamente dicho Que hablábamos Hace unos minutos Para todos los investigadores Desde aquí Nosotros Gestionamos Planificamos Y trabajamos En el conjunto Para que el Museo De Colonia En realidad Brinde lo mejor Y refleje Lo que merece Este sitio Patrimonio Cultural De la Humanidad Voluntario Vídeo Vídeo De la Humanidad Perseval 건�ono Filme Vídeo ! Uruguay Gracias.